Gracias por ver el video. Y tú me dices. 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 Y eu tomaba la palabra hoy. Que la idea de nuestra secretaria es saberse mortal . Y pretender compañía. En la entrevista que le hizo a Yaisa Martínez para la revista Tendencias, desvela algunas claves. Esa relación. El viaje y recuerda a los otros. Es una dialéctica que pone en movimiento la propia vida. Una dialéctica permanente y crucial. Porque creo que en ellas te juegas la salud mental. Y más adelante sigue. Yo vivo el ejercicio poético desde lo afectivo. Es decir, que para pretender compañía y luego pasar a la acción, algo es necesario Algo que mueva la voluntad Y ese algo son las emociones Dice Agustín de Hipona en Ciudad de Dios La voluntad se halla en todos los movimientos del alma Y Victoria Camps en El gobierno de las emociones Las emociones no son algo que padecemos, sino algo que hacemos Julieta, en que concierne su último libro, nos sugiere un curso de acción Como si yo pudiera penetrar con la punta de algo que de verdad me duele Atañe, así ponte tú en el sitio enfurecido de otro Esta ética poética, y le llamo ética porque es una poética que plantea la acción como parte del efecto poético Se plantea en una estética muy similar El recurso del monólogo dramático se estructura en un versículo alargado Más bien estirado, porque tiene tensión vital Esos versículos, y estoy recordando poemas como Sirarta en Google o Berlinales Me gustan mucho Conforman una cascada de significaciones que dialogan entre sí Proponen una suerte de navegación a contracorriente Que de meandro en meandro nos lleva al centro del asunto poético Dijo Olvido García Valdés en el ciclo poético Obra en marcha la defunción lenguaje Que la poesía de Julieta Valero Es un magma poético muy elaborado Que opera exactamente como un magma Atravesado por una fuerza increíble Por mi parte diré Que a mí la poesía de Julieta Valero Su mirada Discursiva, aunque nunca normativa Ese extrañamiento de sí Llevado por el afecto y el humor Me consuela en estos tiempos Que nos ha tocado vivir Voy a empezar por el que ha nombrado Antonio Y al otro que ha nombrado Que sí está aquí Berlinales Es un poco durillo Pero bueno Hay unos primeros textos en este libro Que son muy políticos Este tiene que ver con un viaje a Berlín Que a mí es una ciudad que yo creo donde se entiende Eso que dijo un superviviente de Auschwitz Que un ser humano es capaz Que no hay nada que un ser humano no pueda hacerle a otro Y nada que un ser humano no pueda hacer por otro Entonces yo creo que Berlín es una ciudad donde se entiende todo eso Y la idiosincrasia alemana Para bien y para mal Se entiende todo eso Me impactó mucho Berlinales Llevo una cita de Pochelan También nosotros aquí en el vacío Nos mantenemos junto a las banderas Esto era un joven torturado por su inteligencia y su melancolía unitaria Por el pomelo de las ofensas que tanto Por la gigantomaquia de sus antecesores Un hombre con cefaleas de sol sobre su pelo El que se calma al balancín nocturno de los cortes en los brazos y las nanas regias Dañado Hermoso como friso de Pérgamo Se cierra el telón Se abre y aparecen 60 millones de muertos Y un cinturón de estupefactas naciones Barro en los zapatos Con el extintor de la demagogia pasa veloz el becario de la poesía Evidentes pies planos Berlín Año cero Una legión de mujeres harapientas desescombra de carne a la ciudad Los que aún deseen llamarse hombres Que suban sin cita al podio de los idiotas O acompañen a este anciano por el fondo marino de Levial Ya no puedo encontrar la Postdamer Platz No es esto No puede ser esto Pues en la Postdamer Platz estaba el café Josti Por las tardes iba allí a charlar y me tomaba un café Y recuerdo que observaba a la gente Mientras me fumaba un cigarro en Luxemburg El conocido estanco que había justo delante De modo que no puede ser Esto no puede ser la Postdamer Platz Aquí no hay nadie a quien puedas preguntar Era una plaza llena de vida Trambías Autobuses tirados por caballos y dos coches El mío y el de la chocolatería Jamán La tienda de Berkman también estaba aquí Y un buen día de repente empezaron a colgar banderas La plaza entera llena de banderas colgando La gente dejó de ser amable Y la policía también Se repueblan los baldíos con logos imperiales Un joven capital patina en círculos alrededor de las terrazas Hombres y mujeres miran con disimulo el cuadriceps del progreso Pero yo no me voy a rendir hasta que vuelva a encontrar la Postdamer Platz ¿Dónde están mis héroes? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están los míos? Los duros de Mollera Los originarios de aquí Muestra memusa al pobre cantor inmortal que abandonado por su público mortal perdió la voz Aquel que se transformó de ángel de la narración en organillera rinconado escarnecido Fuera, en el umbral de la tierra de nadie Rosa Luxemburgo vuela desde el puente Moneda que abre los ojos nunca llega a caer A mí me interesa muchísimo el tema de la memoria histórica En este momento, a nivel de escritura estoy trabajando en eso también Y si hay un país opuesto a lo que han hecho los alemanes Después de la barbaridad de la Segunda Guerra Mundial Yo respecto a cómo se ha metabolizado colectivamente lo que sucedió Es España Este es el segundo país con un genocidio Con más muertos enterrados sin desenterrar después de Corea Nada menos Entonces aquí se produjo un genocidio y seguimos, sin llamarlo así Seguimos poniendo todo tipo de trabas El único tío que está en la cárcel por haber intentado sentar a Argosos Es Argosos que está en la cárcel, que perdió su carrera judicial, etc. Es un fan, quiero decir que somos un pueblo extraordinariamente enfermo Yo creo en eso y creo que muchos de los males actuales Lo que pasa ahora en España creo que tiene que ver directamente con eso Aunque no hemos resuelto Este libro que concierne, se hizo, tiene muchísimo que ver con Es un libro con mucha historización Y muy consciente historización Es decir, con fechas, con personas, con lugares Y tiene que ver con la crisis Y con todo lo que... Con todo el universo, con todas las atmósferas y todo Desde la realidad de los dramas que han pasado Hasta luego toda esa aspectualidad, también un poco ya de carnaval Que ha acabado arrojando la crisis Parte de ahí Y también es un libro muy histórico en términos más personales Porque aparece la experiencia de la maternidad Que no soy una original, sigo que a mí me ha cambiado la vida Como muchísima gente, casi todas las personas Y todo eso está aquí Una cuestión de afectividad y vinculación y interés por los demás Toda mi escritura tiene que ver con diversas formas de trazar ese viaje a los otros Diversos intentos o diversos caminos Que no sé si se contradicen o se complementan Sí creo que este último libro Y el punto en el que... No en el que me encuentro Porque la escritura de estos poemas, los de que concierne Corresponde a 2011, 2000... O sea, anterior incluso O sea, de 2012 hacia atrás En que tardó luego tres años en publicarse Esta zona de escritura Yo hablo de zonas, yo no sé El otro día en un acto en el que participé Para mí la poesía es... Otras personas son una condición musical En mi caso es una condición fundamentalmente espacial Para mí son espacios Donde situar Esa conciencia de un y de los otros Creo que esa condición de riesgo interna En mi caso, para mí es fundamental Creo que si la escritura de poesía no es necesaria para uno mismo En el momento que empieza a producirse No escribas Escriba otra cosa O no escribas Tiene que ver con... Con la memoria histórica no resuelta en este país Y se llama... Voy a desvelar en gran primicia mundial Que el título se llama Ficción con el dedo corazón Alta velocidad Pero si hablar de mí ya no procede ¿Dónde veré reflejado el modo en que no existo? ¿Qué será de la Navidad si prohíben las luces? ¿Y cómo darás conmigo tú, entrenada para rastrearme en los bajos de nuestros antepasados? La camarera entró patinando desde la oficina del paro Y nos puso café y menú sobre la mesa sin hacerse preguntas Esta es la fase del día En artes plásticas la vanguardia puede residir en ser visceral En poesía consiste en ser honesto Al dar la luz Blanquito, roedores Los corresponsales corren a llamar a sus despachos Malas noticias Pero no sé por qué Escribe de momento que el estilo manierista de la vida contemporánea No es inherente a la condición humana Al cierre te cuento más Mientras en Nueva Zelanda En el cobertizo de la vieja señora Mackenzie Descubrimos cientos de antiguas películas de nitrato Por lo visto su marido inventó la historia del cine antes de que sucediese Murió poniendo en plata la batalla del Ebro Joven, ignorado por un estadio clamoroso Dando por imposible una rehabilitación del romanticismo Temimos entonces por los océanos ¿Cómo extraer retrospectivamente sus galones Sin una hemorragia mortal? Respecto a los jóvenes Alguien vino a tranquilizarnos La falta de plasma Abulizaría su ingenio Con sus vestidos de verano Apoyadas en la tapia del Campo Santo Las trencias rosas rojas Terminan de ver nuestra premier Se lamentan Sonríen con ternura Avangar y trepidísima Ponerle apellido a los huesos Subjuntivo Subjuntivo país Yo en lo que estoy haciendo ahora Ya por fin soy coerente y no pongo título a los poemas Porque me parece que O sea, yo una de las cosas que he intentado Es no tematizar los textos O multisematizar Es decir, practicar cierto realismo de conciencia Y dejar de realizar como capsulitas simbólicas con los poemas Relativamente fácil No sé No creo que haya que ponerse las cosas difíciles Pero creo que hay algún momento que eso no representa Ni la práctica de la escritura Ni lo que uno quiere El diálogo que uno quiere establecer Es la costumbre del retorno lo más parecido a una firma ¿A qué retornas tú? En tus poemas Eso es de un poema que se llama Vuelta de viaje Y creo recordar Es que claro, ese es mi primer libro Pero yo creo que lo que traza la identidad Son los retornos afectivos Las insistencias afectivas En mi caso Y luego las insistencias O sea, como por ejemplo Que os pasa casi todos O todos los que yo conozco que estáis aquí Esto de hacer estructuras lingüísticas Que no entiende ni uno mismo ni Dios Muchas veces Y la insistencia En trabajar en eso denodadamente Y que te acompañe toda tu vida Y que determine decisiones Tu vida profesional O sea, el rol Ese tipo de retornos Que uno no juzga Sencillamente Están en ti Sí, ¿no? Por eso es decir Que uno echa la vista atrás O cuando empiezas a escribir Con una nueva retórica ¿Qué hilo es el que sigue? Pues un poco el abandono Yo intento Eso sí que no me sale La verdad He de decirlo Es que suena bien Pero bueno, no sé Pero yo cuando manejo una retórica La tengo que dejar O sea, yo no puedo O sea, supongo que cualquiera Me podéis entender Cuando has escrito un libro Explorando un espacio Puedes ya sacar La máquina de churros ¿No? De alguna manera De alguna manera Claro Entonces a mí eso me es perú ¿No? O sea, no entiendo La poesía de ley No me interesa hacerla Luego dice esa autoría Quien aún se atreve a hablar De la realidad Sin ponerse en fuga Que mire ahora mismo Hacia abajo Si el personaje poético Está viajando en avión ¿Qué es ponerse en fuga? Me refiero que quien todavía Ese es un texto Que dialogaba con un texto De Alberto Es un poema muy metacoético Que dialogaba con un texto De Alberto Santa María Sobre lo sublime En poesía y tal Pero vamos A lo que me refiero Es algo también ya muy histórico Y nada original Que es que El concepto de realidad Como decía Navo Kopp No se puede escribir Sin comillas Es decir, que no existe Como algún íboco No digamos Un acuerdo Sobre algún íboco Que se llame realidad Sino a uno mismo En un momento Y unos días después O Y luego es que A mí los aviones Me resultan muy férfiles Para siempre escribo Y luego por ejemplo También en la revista Con versos Cuando Dices todo otro retrato Dices Pasé los primeros treinta y tantos años Buscando amor Ruido Y el lugar de la escritura Ese ruido Resulta curioso Los otros Que yo salía mucho Quiero decir Yo he buscado mucho más fuera que dentro, en los periodos de mi vida, supongo que tampoco es nada original, y eso genera muchísimo ruido, también muchísima disidencia del ruido, o ruida del ruido que te deja, o sea, es un viaje vida y vida, que puede ser muy productivo, pero yo me he buscado mucho ruido. Y esto me lo sugería, pues leí en un vídeo donde estabas leyendo un poema, y quien te presentaba lo leía, en campos de Zalciro, paz estrellas. En campos de Zalciro, y sugería que tu sintaxis es lo más cercano al bóngora que tenemos en la actualidad. No estoy de acuerdo. Vamos, ojo, ojo. Creo que envidia a quien pueda encarnar ese ejemplo de la actualidad, pero no creo que sea mi caso. Yo creo que eso es confundir complejidad sintáctica, conceptual, con otra cosa que hago yo, que es más medio pelesca, o soy compleja de otra manera, pero es una complejidad de mezcla más anterior al propio suceso de la escritura, como de mezcla a nivel de conciencia de ámbitos. Yo tengo, cuando hablábamos ahora de qué es la historia, una concepción muy transversal de todo, muy mixta. Me parece que ese es el gran reto y la gran putada de todo lo que somos, y que es muy difícil determinar y definir linealmente, desde la temporalidad, que es una construcción para manejarnos, y que todos sabemos que no es lineal, por eso luego no del todo, ¿no? No responde un calendario al lenguaje o a cómo suceden las relaciones humanas. Entonces, es ese tipo de mixtura previa a la propia producción del lenguaje en la que me muevo yo. Bueno, y por último, recuerdo también que en función del lenguaje decías que tu forma de aproximarte a un asunto poético es oblicuo. ¿Te sigues manteniendo ahora que dices que tu retórica está cambiando? Bueno, por esa muy sincera noción de que todo es transversal, me parecía hasta que hablar frontalmente de las cosas, enunciar, predicar cosas claras sobre la vida, sobre el ser, sobre... no me sabía. Es decir, una cuestión de coherencia con esa propia noción que tengo del mundo y de la condición humana, pues me salía cierta oblicuidad, que creo que es claramente así, ¿no? Oblicuo en el sentido de que trata de acumular materiales donde yo más estoy yo como poeta es en la conciencia constructiva, pero mis textos son siempre muy de depósito de cosas. Eso lo sé yo porque sé de dónde viene cada cosa, pero... O lo puedo contar, por un momento dado, pero yo trabajo muy acumulando materiales diversos y también muy entrando y saliendo de mi conciencia en momentos diferentes respecto al poema. Es decir, necesito esa... Yo muy rara vez escribo un poema en el tirón, con una línea clara de... O sea, no digo que... o sea, es estupendo, pero hay que decir que a mí no está en mí, casi nunca. Bueno, en los últimos tiempos sí escribo de un modo un poco más despojado, con menos miedo a ser incoherentemente frontal, ¿no? No sé por qué, pero claro, sobre lo que uno está escribiendo en presente es muy difícil decir nada, ¿no? No. Es como yo siento lo que escribo, que cuando... O sea, yo no escribo libros con proyecto previo, casi nunca he hecho eso. Si voy a escribir un libro, una estructura previa y ahora la relleno, que me parece muy lícito, ¿eh? Son para mí, como concibo la escritura como función de vida, como algo muy adherido a mi propio paso por la existencia, se va produciendo, por supuesto que hay un recorrido, un trabajo y una conciencia de lo que estoy haciendo, pero por eso a mí, más sobre conciencia del lenguaje, que creo que tengo a veces, pues hay un momento que digo, hasta aquí, este espacio, esta exploración se ha terminado. Esto ya tenía un principio, además es que entre cada libro hay un poema en todos mis libros que ya es del siguiente. Un poema en el que no, normalmente no es el último, pero que ya estoy escribiendo de otra manera. Pero en cuanto a la forma, en cuanto al pensamiento y a lo que tienes que contar... Yo no puedo decirlo de mí misma desde fuera, pero yo sí que siento, honestamente, que hay un cambio a todos los niveles. De trabajo con el lenguaje, vital, y entonces ahí termina ese proyecto. No digo proyecto porque no es algo proléptico, no es algo previo. O sea, ahí cierro algo que sé que ha sucedido, como hecho de lenguaje, como vida vivida, ahí hay algo que se termina. Que yo abandono, que en ese sentido me refiero de cambio, ¿no? Y lo que decía es que no podría quedarme ahí, porque también es verdad que coges una maña. Es decir, cuando tú exploras una determinada manera de escribir, hay un momento en el que ya tienes cierta facilidad para escribir, en un momento de tu vida, poemas a la manera que se le da. Algunos de los poemas en los que he estado trabajando tienen este aspecto, que es como un bloque, lo digo porque el aspecto gráfico... De lo poco que yo puedo decir de esto es que, o sea, yo siempre escrito, como dice ella, en una especie de bloque ramoneriano, así con sangría francesa, el círculo muy largo, tal. Y este tipo de escritura, que no es... o sea, los poemas están cortados muy conscientemente, con mucho encabalgamiento y mucha... son poemas muy abiertos al juego cognitivo con el lector. Es decir, que se pueden leer que muchas veces la palabra puede formar parte de lo anterior y de lo siguiente, y cambiar el sentido. Es muy con la ambigüedad, que no es nada original, pero... Que por qué me interesaba... De un modo natural esto es algo que luego uno reflexiona después. Yo me he dicho, voy a hacer un poemas donde... Es pedante, ¿no? Es algo mucho más impulsional, pensado, realmente impulsional, pero lo que yo puedo ver, a la fecha, es que sí que hay un interés, y tiene que ver con la maternidad mucho, lo del juego cognitivo. O sea, para mí la maternidad ha sido una impugnación total del lenguaje. Primero porque te quedas sin habla, te quedas sin habla porque además, te quedas totalmente mirada, tu cuerpo es el momento creativo más brutal que yo he tenido en mi vida, y más maravilloso, que es que mi cuerpo haga un ser, claro. O sea, quiero decir, que nada de demérito de, uy, no puedes creer. Es que eso forma parte también de la caña horrible que se nos da la mujer. O sea, que estás haciendo lo más... O sea, hay algo más creativo que crear un ser. Bueno, y luego todas las mujeres que escriben, todas las mujeres que escriben agobiadas, con que cuándo voy a poder volver a escribir, qué más da, si vas a volver a escribir, si la escritura está en tu vida. Entonces, es una impugnación del lenguaje, primero porque deja de haber espacio para la escritura, y luego porque hay una... ves el nacimiento del lenguaje en un ser humano, que es una cosa prodigiosa, maravillosa, y yo he acompañado, claro, he asistido a ese nacimiento, y con ese aprendizaje del habla, que es la instalación del mundo en un sujeto, lo ves, y la condición humana es eso, es el lenguaje en mi hija, yo también he hecho un recorrido de desasimiento del lenguaje, y de vuelta, o sea, un reinicio. Me interesa el juego cognitivo porque lo lúdico, nos hemos olvidado tanto de jugar, y jugar tiene tanto que ver con el conocimiento más profundo, y certero, y serio de nuestra existencia, pasa por el juego. Es otra cosa que te recuerdo, que te hablo con una de recordar, tener un niño muy cerca, ¿no? Y creo que el juego cognitivo, recuperar, o sea, abandonar un poco la autoexplotación, hay que que hacemos de ser humano, recuperar el conocimiento que viene desde el juego, desde el discute, es fundamental. Para mí, es una enseñanza, es muy cursi esto, pero de mi hija, o sea, lo de todo ese proceso, ¿no? Sí, yo todavía estaba pensando, lo no sé por qué, me fue la talla y me estaba poniendo el súper califragilístico espielidoso, diciendo, como uno crea lenguaje, o crea significación de algo, en principio no es... Tiene que ver con... Y la materialidad, o sea, como la materialidad del lenguaje, como un niño empieza a nombrar las cosas, digo, lo primero, lo primero que sucede, que es el agua, pan, mamá, ese tipo, como es un proceso absolutamente físico, ¿no? Y cómo sale, no sé, es recuperar, volver a vivir eso, obviamente, por lo menos en mi caso, a nivel de relación con el lenguaje, varía las cosas, entonces son poemas que creo que hay un componente gráfico, que a lo mejor se pierde en la lectura, y mi lectura es una opción de otras posibles, este poema, este sí tiene título todavía, Traer un hijo, traer un hijo al mundo, pero de qué estamos hablando, gerundio, lengua, traerlo en un cesto, en la tripa, en el bolso, yo la tengo, la llevo, en su melocotón desarrollo, en su respuesta solar, sucesivísima, en sus noches interruptas, en su asomada de diente, décima sabra, y tú, te llevas, te la llevas cuando quieres por ahí, tus funcionarios bostezan, qué clase de acuerdo, qué fe, qué tabú, espíritu, apetito, sostendrá por sus lábiles pinzas, la palabra calma, hay tatuajes sin pinta, fondo de ojo, gesto de pulmón, como el sí, que sí quiero, de las abajo firmantes, tapete verde, la belleza de mi envite, mi ol in, nuestra siempre amenazada vida, responde, como la mujer, el hombre, que verla existir, eso exigimos, rogamos, en las noches, con bisagra celeste cumplimiento, estatificación de células, y dicha. Realmente, la lectura de este, o sea, la lectura en alto de este poema, hace un poema, y la siguiente a otro, digo, por cómo está el trabajo de estos. Bueno, este es un poema, yo me, o sea, por ejemplo, es tipo de, de, de formatos, o sea, que el nacimiento de un texto surja, y yo me permita, es decir, surge un texto dedicado a mi madre como madre, es tipo de pantogismo, vital, yo no me lo hubiera permitido ni muerta, hace diez años, y ahora, no me lo, no permito ni muerta, vaya tontería, no me lo permitió, no me lo permitió, porque yo no te lo permití, no, y ahora sí, porque, porque, no me lo he estado hablando, no me lo he estado hablando, me lo he estado hablando, prácticamente, perdón, no, tenía lo otro mismo aquí, antes del mundo, porque, porque, también por una cuestión de edad, porque ya no soy inmortal, es decir, un hijo te mortaliza muchísimo, igual que dicen, la muerte de la madre, a mí no se me ha muerto mi madre todavía, pero, supongo que sucederá, y no sé quién decía, que no es mortal hasta que no fallece, tu madre, pues no es mortal hasta que no tiene su hijo, yo tengo esa sensación, o sea, yo nunca, la idea de la muerte, la idea de Dios, yo, como por, por orgullo, torero, en mi vida, le he dedicado demasiada atención, que es una aberración, porque si hay una condición, que nos caracteriza, es que nos vamos a morir, no es lo que sabemos, pues ahora, o sea, a mí, yo ahora estoy teniendo la experiencia, la primera, y más profunda, y más dura experiencia con la muerte, en mi vida, la estoy teniendo desde que existe mi hija, que me queda pánico la muerte, ya no la tuya, la de Dios, ¿no? entonces es uno de los grandes asuntos a debatir, a nivel de lenguaje, ¿no? Bueno, este es pequeñito, y no es un pregoto, en este es nuestro, madre, yo en cuanto parábola, de algo que arrojaste fuera de ti, mi hija en cuanto curva de mi imbite, el trayecto nos describe, nos hace, hace frío en ese vuelo, peligra la acera de la infancia, en cuanto objeto del sol, madre, que sabrás tú que aún no, y para entonces, ¿cómo te encuentro? Sé tu número, mi alimento y fetal posición, no te preguntaría nada, ¿otro? ¿Ya termino? No, no sé, claro, sí, claro, ahora soy yo, quien no conoce las culebras de río, pero si yo he parido, y después, océano, brote, estepa leche, una adoración, una enfocar la mínima materia, que te deja sin hojas, pelo, dientes, mientras frotas su terciopelo, esféricas las horas, y aplaude el mundo, este iceberg de calcio, pero tú, yo, sin párpados, sin sexo, ni calle, todo eso descalza, circuncidada de parientes, y no lo recuerdo como recuerdo, solo es real que se movía, se mueve, y hablamos. Y con el paso del tiempo, ¿cómo sientes tu transcurrir por la poesía? O mejor, ¿cómo transcurre la poesía por ti? Tengo como persona que escribe, es que yo hago vivo, además de lo de la poesía, no de la poesía que no vive yo, hablo desde la persona, y como bien sabéis, trabajo, ¿sabes qué sentido? Hablo desde la persona, por eso hablo de sentir. ¿Cómo vivo la poesía, la escritura? Tu transcurrir. O sea, supongo que algo ha cambiado, porque además nos has hablado de procesos diferentes en cada momento, que tú tienes muy claro que hay alguna evolución, desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Más necesaria que nunca. Yo no sé qué sería de mí sin la escritura. Pues eso, inevitable, absolutamente necesaria. Inevitable, lo digo, inevitable para mí. Pero ese proceso de esencialidad, ¿tú crees que uno con el tiempo adquiere una mayor capacidad de manejar, una mayor economía de medios? Pues quizás sí. A ver, es algo desbrozado, porque tu problema es nada como desbrozado, no es algo cierto, comparándolo con otros, entre los desbrozados, en ciertos... es la sensación que vivo tu voz, la imagen me parece, seguir siendo... Es que yo creo que campo, pero... que la economía... esto es un homenaje a ti, la economía del lenguaje... La economía... En todas las cosas que os he dicho, chorradas todo el rato, porque la solemnidad poética siempre me pasa. Luego, si veo el vídeo, me erradicaré. No me hagas que ni me hagas que ni me hagas. Es que la solemnidad, la autoinvestidura... Yo creo que la economía del lenguaje es una característica del lenguaje poético, pero que eso es una condición interna de la escritura, que luego la aspectualidad externa de eso varía muchísimo. Es decir, a mí me parece que no le sobra una palabra a un poema de mestre, y es algún tanto, y que no... una plétora del lenguaje, y que no le... y que no le falta una palabra a un poema de pizarro. Es decir, que es una condición... Sí, no, 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 no estaba hablando, no estaba hablando, comparando... Es el caso de cuando uno se pone a escribir, ¿no?, como los recursos con los que se... Tú decías con la oblicuidad anterior, ¿no? Yo sí siento que me he esencializado, o sea, que quito mucha más... No sé, es capaz de elegir lo que puede ser accesorio. Sí, 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 a mí eso me pasa. Y ahora, por ejemplo, eso podría haber piloto automático de la imaginería en algunos formes, y si es que no, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Hacerme ese? ¿Hacer eso a los demás? ¿Sabes? Oye, se me ocurre una cosa. Bueno, yo, mi estado natural es la incertidumbre y la duda, ¿no? Entonces, pero tengo algunas certezas relativas y me acerco mucho a esa visión que tú tienes del constructo moral que uno interioriza, que dialoga con el otro y que en esa conversación abierta pues se va haciendo. y claro, eso supone el otro y el otro también a veces responde, a veces te interpela, a veces no te interpreta o te interpreta mal. ¿Cómo vives toda esa relación con el otro desde la expresión poética en la que tú estás ofreciendo un producto, digamos, entre todos? Con el otro real, el lector, y la interrupción. O sea, primero, habría una primera, un primer discernir de eso que hablábamos, ¿no? Eso es una actividad que no existe, muy lateral, por la propia condición de la escritura poética. O sea, yo no me llevo las manos a la cabeza cuando la gente hacemos actos pues dicen, es que, es que, joder, es que haces una cosa de novela negra y vienen 500 ya. Y el gran hermano lo ve en 7 millones y el verdadero se llena todos los niños, que son condiciones diferentes, ¿no? Entonces, de entrada, una vez desbrozado esa impresión y centrándonos en el universo de la gente que leemos y escribimos poesía, saludable. O sea, ya hace tiempo que cuando se produce una interacción, un diálogo, sea cual sea el contenido, que puede haber un elemento mucho más crítico, más o menos de afinidad, pero hay un diálogo que me da muchísima alegría, sincera. O sea, siento un de esto se trataba, ¿no? Si hay afinidad, claro, pues es, lógicamente, es muy hermoso, ¿no? y luego hay, claro, los años entiendes que yo también, que supongo es un tópico, o sea, nunca me había pensado en altos, tan en términos de madurez o de vejez, como esta tarde, pero me doy cuenta al pensarlo que yo antes era muchísimo más visceral y taxativa en la concepción de la poesía. No es que no, yo sea distinto, sigo entendiendo lo que para mí es la poesía, para mí y algo compartido con mucha gente y lo que no es ni de coña, poesía, pero creo que tiene siempre lo he reído, pero siento de corazón el absoluto derecho y lo saludable de la convivencia de esas tan diferentes maneras de entender el propio concepto de poeticidad. Entonces, el otro ajeno, el otro con el que no hay diálogo posible, que a veces te toca, por ejemplo, leer, te invitan a un festival y compartes mesa con alguien, para quien sabe es que lo que estás leyendo y me pongo mucho, o sea, en eso soy muy empática, me pongo mucho igual que yo en vuestro lugar, y si aún leo, digo, madre mía, que la leí, y me pongo, digo, es que no hay manera de que esta persona tal, de al mismo modo, que no hay manera de que yo me conmueva, aprecio, o me identifique como el lugar desde el que mirar con lo que está leyendo, pero también hace mucho tiempo, eso casi desde el principio, no desde el principio, pero casi, que mi relación con los poetas y con... es de índole, es muy natural y efectiva, yo no me relaciono con nadie con quien efectivamente, como persona, no me interese como ser humano, independientemente de lo que me parezca lo que escribo o cuánto me guste o no, que son dos cuestiones muy subjetivas, cuando se da la feliz coincidencia de admiración, interés y además una efectividad muy potente y una relación de amor, de amistad, pues es que es maravilloso, pero hay excelentes poetas que no me interesan como personas y ya está, no pasa nada, sin mayor violencia y poetas que no me interesan como poetas y como personas que me interesan un montón, eso también pasa y uno sabe que representa eso para mucha gente, o sea, para otra gente, o sea, que no sea que personas que me quieren no le interesa nada lo que hago y que... o sea, realmente ese tío para todo en la vida a mí me ha resultado muy... a lo mejor no es un constructo, es algo a lo que vuelvo muy naturalmente, o sea, para mí la efectividad lo rige todo, entonces no... no me llevo decepciones, en sí me las llevo efectivas, hay pocas, pero no me las llevo poéticas, en el sentido de que a mí no me tiembla el piso identitario porque no sé quién no le parezca bueno lo que yo hago, para nada, lo acepto. Cuando hablas de presencialización, me ha parecido y no sobreentender por lo que has leído que asociabas eso una suerte de reducción del lenguaje, no sé si decir reducción del lenguaje o reducción por lo menos de la expresión en relación a otros textos o otros libros tuyos, y me pregunto si si guarda relación la idea de esencialización con esa suerte de reducción de la expresión o se trata más de una austeridad que no igual no tiene nada que ver con la esencialización. Igual a veces podemos ser austeros en el lenguaje, libro del frío me parece que es austero en el lenguaje y es eminentemente voluptuoso y no es esencialista. A eso simplemente el comentario. Es muy, muy interesante lo que dices, a mí me aporta mucho, no había hecho esa... Estoy pensando en él con muchas cosas porque sobre lo que es... Es genial escucharte hablar de las pocas... de los pocos poetas a los que uno da gusto... No nos conocíamos, ¿eh? Por mí... Por trabajo, a ver... Es que te ando. Me refiero a pensar en la verdad también en el que me ayudo. Quiero pensar que tiene que ver con la austeridad y con un prudito previo y no con un prudito previo si te he entendido bien de reducir la expresión poética pueda ser esencial, no. Sino con una austeridad, sí siento una austeridad en el sentido de no... no... no poner lo que no... lo que no está ahí ya, en la propia necesidad del texto. O sea, darle lo que necesita de cuanto yo puedo darle. Y que tenga las carencias que tiene que tener, no parchearlo con... con... recursos que serían un parche pero que no corresponden... o sea, dejar que se... que eso puede tener que ver con la elipsis, sí, pero también puede tener que ver con... con expresar, con... con obviar expresión, o sea, con hacer patentes expresión, a nivel de expresión eso, o sea, sí, sí, creo que hay una austeridad, una autentificación, vital, como una... bueno, tiene que ver con el momento vital de... vamos al grano, pero el grano puede ser, por ejemplo, que has puesto, es uno de los libros que más admiro, y un libro, o sea, más vuelvo, un libro de río, es un buen ejemplo de eso, ¿no? Y me encanta además ese ejemplo aquí, ya ves. Muy bien, no sé, ¿no hay más? ¿no hay más? ¿no hay más? Pues, me encantamos que... Muchísimas gracias, eh, pues que... A mí ha sido una gozada la densidad en el mejor de los sentidos, eh, y me habéis hecho pensar y llegar a sitios que me he solo me llevado puestos, la verdad, pues lo agradezco un regalo. Pues gracias a ti. Aplausos. Gracias.